Bien amigos, estamos en la conferencia de prensa después de la victoria de las estrellas 5 caranas por una sobre el conjunto de los toros del este. Tenemos acá Daylon Blanco, Daylon importado de las estrellas, uno de los héroes del partido de hoy. Háblanos del significado de la victoria de las estrellas en este partido frente a los toros. Primeramente, gracias por la entrevista y nada, fue muy importante esta victoria ya que lo necesitamos para obtener una clasificación que estamos peleando en el primer lugar y nada, me siento muy contento y agradecido con Dios primeramente de esta victoria y aportar al equipo para poder ganar. Pero de 4-2, esta noche de la victoria frente a los toros, 5 carreras por una, tú tuviste una anotada, dos días de los 90. Háblanos de qué tal te sientes en el plato, estuviste lastimado un momento de la temporada y regreso a la hora y estás vaciando muy bien. Sí, he venido haciendo ajustes ya que primeramente llevaba varios días sin jugar, por la lluvia, por, estuve también una, me lastimé la muñeca jugando contra los tíos del 16, me estuve dos días sin jugar, pero he venido haciendo ajustes, me he preparado bien y gracias a Dios las cosas me están saliendo bien y he aportado al equipo para poder obtener la victoria. Dairon, te has vaciado en diferentes órdenes en el light knob que ha puesto tu dirigente, Fernando Tapis. ¿En qué órdenas te sientes más cómodo? Sí, yo me siento cómodo en cualquier orden del light knob. Lo que pasa es que siempre he tratado de hacer mi trabajo, cada vez que tengo la posibilidad de adelantar un corredor de ara a base o de impulsión a carrera, siempre estoy enfocado, siempre de trabajo para poder avanzar el corredor y que el corredor a la postra mete. El toque en el día de hoy, dos corredores en base y una jugada un tanto agresiva de tu parte. ¿Vino algo de la cueva? ¿Fue decisión de Dairon Prancer? Sí, ella fue mi decisión y nada, tuve la oportunidad de hacerlo, sabía que podía ejecutar esa acción porque él tenía a Almarco Navarro muy adelante que si yo se la tocaba a él no me iba a meter algo en primera base porque él automáticamente se ha ido pojón y nada, toqué la bola, gracias a él me salió bien y pudimos anotar dos carreras ahí y nada, ganado. Bueno, enfrentaste a este equipo de las estrellas en la serie final el año pasado, ahora juegas por las estrellas. ¿Cuál equipo tu consideración es mejor? ¿El del año pasado o este que estás jugando por ahora? No, los dos equipos son mejores, los equipos tienen cosas diferentes, ahora mismo aquí estoy jugando con las estrellas, me siento sumamente en confianza, me siento en familia, las cosas hay tremendo aquí, tremendo unión, tremendo compañero técnico, nos apoyamos uno a otro, tenemos al líder como Robinson Cano que siempre está atrás de nosotros, apoyándonos, ayudando en todo lo que necesitamos y nada, mira como estamos ahora mismo en primer lugar, estamos jugando tremenda pelota, estamos haciendo las cosas unidos y las cosas nos están saliendo bien. Dairon, el partido de hoy, o sea, ¿qué tan complicado fue enfrentar a Raúl Valdés en esos primeros innings, fuera de paso, qué pasaba con este juego ahí? Yo venía adaptándome también, el picheo que me he enfrentado en un juego anterior ha sido demasiado rápido, ya hoy nos tocó Raúl Valdés, tremendo lanzador, mi respeto siempre lo va a tener, me enfoqué en buscarle un picheo, cuando me lo tiró lo fallé, ya sabía que no me iba a tirar más ese picheo y nada, era muy difícil porque todo lo tira él en zona detrás y también desespera mucho y me dominó, pero ya en el último turno contra él lo saqué de paso, sabía que podía hacerlo y nada, estamos perdiendo ese momento y esa carrera de tener que anotar, y ya no todo. Pero una jugada es que te encuentras en las bases, ¿tienes luz verde para correr? Sí, yo siempre he tenido luz verde, lo que pasa es que hay momentos que salgo a robar, pero hay momentos que, como mismo en los últimos siglos, ellos me estaban cuidando demasiado, tenía a Mateo, a Jorge Mateo en la segunda base ahí cuidándome y el piche automáticamente que estaba tirando demasiado recta a Robinson Cano y nada, no tenía chance de salir para tercera, pero como venían dos zurdos, venían tercero y cuarto, lo dejé que batearan y Profar conectó un buen batazo y pudo impulsar dos carreras. ¿Qué mueve las estrellas? En esta mitad de temporada, un equipo que muchas veces se ha visto debajo, pero que tiene las ganas para venir detrás, ¿qué mueve los jugadores de las estrellas a eso? No, lo que pasa es que nos enfocamos en cada turno que vamos a home play, todos los jugadores nos enfocamos en llegar a base y el de atrás le toca avanzar el corredor, depende de las circunstancias que nos toquen en ese momento, pero sabemos jugar también los juegos pequeños, tenemos buenos jugadores que corremos las bases, sabemos correr bien las bases y también sabemos tocar bien la bola y ya, y lo importante siempre es estar enfocado y aportar cada uno su granito de arena para poder ganar. Dairon, las estrellas llegaron con esta victoria a 22 en la temporada y Fernando Tatis a 101 en su victoria, la Liga Dominicana, todas las estrellas. ¿Cuál es tu opinión del dirigente Fernando Tatis? Sí, mi respeto para él, él es tremendo manager, tremendo padre y siempre nos está dando consejo a todos los jugadores, siempre nos da las mejores vibras a él y nada, felicidades para él por llegar a 101 victorias, eso es demasiado difícil aquí en la Lidon y más con los equipos tan buenos que hay y nada, mi mejor es vibra para él. ¿El camino completo con las estrellas? Hasta ahora voy a jugar hasta el día 22 que es la regular, depende de cómo me sienta, seguiré un poco más, sé que voy a seguir porque la dinámica aquí como que me atrae. Bueno, y sobre todo, esa dinámica, hablo de eso, ¿por qué? Bueno, eso es grandioso, eso nosotros nos disfrutamos, todos los jugadores, cada vez que nos robamos una base o hacemos cualquier ejecución, todo el mundo está feliz, todo el mundo contento y eso hace cada día que nosotros salimos a ganar y nos ven ganando y disfrutando siempre los juegos de pelota. En las estrellas del líder de bases robadas como equipo, ¿qué tú puedes decir? ¿Qué te parece ese juego rápido de las estrellas? Eso es lo que necesitábamos nosotros para poder ganar, porque todos sabemos correr bien las bases y nada, para poder ganar y para poder anotar carreras hay que saber robar bases, hay que saber ejecutar cada lanzamiento, cada bateo, depende si manda Gitar Room, depende las circunstancias del juego, pero eso es excepcional porque también tenemos al líder de bases robadas que es Brujan y nada, eso es grandioso tener a Brujan así con una agujía inspiradora y a mí también porque tengo 11 bases robadas, también voy ahí más o menos en el pelotón de arrancada. ¿Sos son las parejas que me ven más a la base? Sí, sí, pero ahora mismo también me estoy cuidando también como que a mi cuerpo porque llevaba varios días sin jugar y me estoy adaptando poco a poco para hasta llegar al 100%. Muchísimas gracias, que descanses y...